Venezuela ya está ahora en el teatro de la Academia Militar. Se genera información de interés nacional. Veamos. Presente el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡A que mañana pasa, haga lo mismo con yo! ¡A que mañana pasa, haga lo mismo con yo! Iniciamos esta transmisión desde la Academia Militar del Ejército Bolivariano ubicado en la ciudad de Caracas, en Fuerte Tuna, a propósito del acto de graduación de la octava corte del programa nacional de formación. De médicos integrales comunitarios, bicentenario del Congreso de Angostura. A esta hora el recibimiento musical a cargo de la coral Enrique Tejera del Instituto Nacional de Higiene. La presencia del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía del ministro del Popular para la Salud, doctor Carlos Alvarado. Así como el vicepresidente sectorial para el desarrollo social y territorial, Aristóbulo Isturiz, encabezan este acto de graduación de dos mil cincuenta y tres médicos comunitarios egresados de la Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Chávez Frías. Gracias a la Alianza Cuba-Venezuela que establece la salud como derecho fundamental, el gobierno nacional se ha proyectado la formación de cien mil médicos integrales comunitarios en el país para el año dos mil veinticinco. Y así asegurar que lleguen a cada rincón del territorio nacional consolidando el sistema de salud público con principios humanistas y de calidad. Estos profesionales de salud además se incorporan a la misión Barrio Adentro, un ejército de batas blancas que dignifica con sus acciones los derechos del pueblo más humilde. Un acto por supuesto para reivindicar el carácter humanista de estos hombres y mujeres dos mil cincuenta y tres médicos integrales comunitarios que resumen uno de los principales sueños del comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Y esto tiene lugar en la academia militar del ejército bolivariano en la ciudad de Caracas. Es el gobierno de la eficiencia en la calle, la revolución bolivariana que no se detiene a pesar de los ataques externos. Continúa el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela apoyando todos estos programas en materia de salud. Recordemos un presupuesto de la nación en donde el 80% va dedicado al área social. Quieren ustedes los aplausos a la coral Enrique Tejera del Instituto Nacional de Higiene. Señoras y señores, que tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. Damos inicio a la ceremonia de graduación de la octava cohorte del programa de formación de médicos integrales comunitarios, bicentenario del Congreso de Angostura. Solicitud de conferimiento de títulos de médicas y médicos integrales comunitarios a cargo del graduando Leonardo Noriega Campos. Ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, considerando que nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, nos hemos formado para fortalecer la red del sistema público nacional de salud, conforme lo demanda la patria de Bolívar y Chávez en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 84 y 85. Y cumplidos como han sido los requisitos académicos de ley de los graduandos y graduando de la octava cohorte de médicos y médicas integrales comunitarios del Programa Nacional de Formación en Medicina Integral Comunitaria de la Universidad de Ciencias de la Salud, Hugo Chávez Frías, solicitamos ante usted, se sirva a conferirnos los títulos de médicos y médicas integrales comunitarios. Con el poder que me da la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para conducir como jefe de Estado, jefe de gobierno, los procesos educativos del país, y habiéndose cumplido todos los extremos académicos, pedagógicos y legales, les confiero el título de médicos y médicas de la República Bolivariana de Venezuela, para que salgan a dar salud y vida al pueblo. Conferido. Muchas gracias. Imposición de medallas y entrega de títulos a los graduandos de la octava corte del Programa de Formación de Médicos Integrales Comunitarios Bicentenario del Congreso de Angostura. Reciben mención de honor, Leonardo Daniel Noriega Campos, de la República del Perú, quien obtuvo un índice académico de 19.26 puntos. Tienen ustedes a esta hora la imagen del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, confiriendo el título de médicos integrales comunitarios, y además entregándole el título en sus manos a cada uno de estos graduandos. Recordemos, dos mil cincuenta y tres graduandos en todo el territorio nacional. La imposición de medallas lo acompaña el ministro para la salud, doctor Carlos Alvarado. Es importante destacar que el derecho a la salud pública, gratuita y de calidad, está contemplado en la Constitución. Alex Diali, Josefina Mata Aguilera, quien obtuvo un índice académico de 18.82 puntos. Le entrega los títulos el jefe de Estado venezolano a los mejores promedios de sus promociones. En esta oportunidad, Alex Diali Mata del Estado Aragua, Magna Culaude, con 18.82 puntos. Es importante destacar para ustedes que esto surgió... Mención de honor para Arturo Cebeín Ramírez Torres, quien obtuvo un índice académico de 18.53 puntos. Esto surge a través de la alianza con la República de Cuba, y es importante comentarles que antes del año 1999, el sistema de salud era privatizado en nuestro país. Ahora, con la llegada de la revolución, existe esta medicina preventiva de inclusión, de atención social al pueblo venezolano. Desde el 2003 llegaron... Giovanna Adriana de la Trinidad y Sarra Sánchez, quien obtuvo un índice académico de 18.84 puntos. Como les comentamos, del año 2003 llegaron los médicos integrales comunitarios cubanos a Venezuela, gracias a la misión Barrio Adentro y comenzó también el intercambio de experiencias en materia de salud. Esta formación fue posible gracias a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, al comandante Fidel Castro y al comandante Chávez. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, los ha calificado como científicos de la salud. En cada rincón del país están estas batas blancas respondiendo a las solicitudes y a las necesidades del pueblo. Más sentido, importante destacar que cada 8 de octubre se celebra el Día Nacional del Médico Integral Comunitario. Cada 8 de octubre se celebra el Día Nacional del Médico Integral Comunitario en homenaje al guerrillero heroico, Ernesto Che Guevara, combatiente, revolucionario, estadista, escritor y médico latinoamericano. En esta oportunidad, esta importante graduación encabezada por el presidente Nicolás Maduro. Ciudadana Alice Litzani Briseño Torres, quien obtuvo un índice académico de 17.95 puntos. Del convenio Cuba-Venezuela resaltan programas como la Misión Barrio Adentro, destinada a fortalecer el sistema de salud pública, que en sus consultorios populares, 568 centros de diagnóstico integral, 585 salas de rehabilitación integral y 35 centros de alta tecnología distribuidos en toda Venezuela, ha ofrecido más de 617 millones de consultas médicas gratuitas y con la cual se han salvado más de 1.750.000 vidas. Ciudadana Cruz Cruz, quien obtuvo un índice académico de 17.85 puntos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, propuso en días pasados al ministro para la salud, Carlos Alvarado, facilitar el acceso a los médicos integrales comunitarios para que realicen su especialización en las diversas áreas de la medicina al culminar sus estudios de medicina integral. Textualmente decía, yo creo que el médico integral comunitario, una vez que se gradúa, se lo planteo al doctor Carlos Alvarado, puede y debe pasar de manera inmediata, casi automática, con apoyo y financiamiento del Estado. Oficino Petro, de la República de Colombia, quien obtuvo un índice académico de 17.42 puntos. Como les comentamos, esta idea del presidente Nicolás Maduro decía que puede y debe pasar el médico integral comunitario de manera inmediata, casi automática, con apoyo y financiamiento del Estado, a hacer las especializaciones que necesita el país de manera directa. Por cada 250 habitantes existe un médico integral que va a dar... ...el ciudadano Jesús Andrés Gámez González, quien obtuvo un índice académico de 17.41 puntos. Este programa promueve la salud pública gratuita para los venezolanos, especialmente a los sectores históricamente desasistidos desde su lanzamiento. Barrio Adentro ha funcionado a través de las siguientes modalidades. Es importante destacar para ustedes, Barrio Adentro 1, para la atención primaria y preventiva, los módulos consultorios y clínicas populares de todo el territorio nacional. Barrio Adentro 2, enfocado en servicios integrales de salud, mediante los centros de diagnóstico integral, las salas de rehabilitación integral y los centros de alta tecnología. Mientras que Barrio Adentro 3 está especializado en la atención de enfermedades. Jaimar Cruz Cruz, en representación de los graduandos. Como les comentábamos, Barrio Adentro 3 está enfocado, especializado en la atención de enfermedades crónicas, del financiamiento de intervenciones quirúrgicas y tratamientos médicos. Barrio Adentro 4 está... Ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Buenas tardes. Es para mí un honor poder decir unas palabras representando a todos mis compañeros en un día tan importante como el de hoy, ya que mediante este acto se termina una de las etapas más importantes de nuestra vida. Siempre resulta bastante emocionante este momento y es una tarea difícil de expresar en pocos minutos. Muchos años de estudio, recuerdos, anécdotas y pensamientos que vienen a la mente. Pero el objetivo es vivir con todos ustedes el presente, este ansiado momento. Parecía un sueño inalcanzable, pero hoy es una realidad. Realidad que hoy celebramos gracias al gobierno bolivariano, gracias a nuestro presidente, gracias a que con firmeza, orgullo y optimismo se ha continuado con el majestuoso compromiso de Sandino hecho en el año 2005 por nuestros presidentes Hugo Chávez y Fidel Castro. Ilustre de la Revolución Cubana, ilustres hijos de la patria grande. Esta realidad la vivirán más universitarios, gracias a las políticas de inclusión educativa reflejadas en la meta de los 100.000 profesionales de la salud que esperamos tener en el 2025, como usted lo indicó, señor presidente, el año pasado. Estudiar medicina se podría comparar con un viaje, un viaje muy largo, un viaje que dura seis años, lleno de obstáculos. Todos experimentamos altos, bajos y curvas inesperadas que vamos logrando superar. Cuando empezamos, éramos diferentes, más jóvenes, más ingenuos, con menos ojeras y arrugas. Estábamos perdidos, desorientados. Íbamos a todas las clases, incluidas la primera hora. Estábamos nerviosos, pero teníamos mucha ilusión, porque nuestro sueño empezaba a hacerse realidad. Creo que el primer año de la carrera es el que la mayoría de nosotros recuerda con más cariño. En el primer año, todo es nuevo. Es en este momento cuando hacemos nuestros primeros amigos, aquellos que nos acompañarán el resto de la carrera. El señor Harrison, el señor Farreras, el señor Williams y el señor Guyton. También es en este momento cuando empezamos a hablar raro, en el que la gente llama el lenguaje de los médicos y que solos nosotros entendemos. Hemos sido formados en una universidad pública, la Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Chávez Frías. Y por eso, nuestro compromiso debe ser con el Sistema Público Nacional de Salud. Al cual nos estamos incorporando para fortalecerlo, para consolidarlo y garantizar el derecho a la vida, a la salud y al buen vivir. Es el momento de dar las gracias. De dar las gracias a todas las personas que han hecho posible este sueño, nuestro sueño. En primer lugar, gracias a Dios y a nuestras familias. Por su apoyo constante, sacrificio y confianza. Esperamos que estén tan orgullosos de nosotros por lo que hemos conseguido, como lo estamos nosotros de ser vuestros hijos. También queremos dar las gracias a nuestros amigos por sus buenos consejos en los momentos de crisis, por habernos acompañado y aguantado durante estos seis años. En especial, a mis compañeros. Y por último, pero no por ello menos importante, a nuestros profesores. A nuestros profesores, a nuestros profesores venezolanos y a nuestros profesores cubanos. Por su paciencia, por su dedicación y contribución a nuestra formación intelectual y profesional. Pueden estar satisfechos con su trabajo porque somos el producto de su esfuerzo. Reitero mis felicitaciones a todos. Amigos, familiares, profesores y a todos aquellos que hoy están presentes y a aquellos que les hubiese gustado estar acompañándonos en este día tan emotivo y especial y que por circunstancias de la vida no están. Estimados compañeros. Estimados compañeros. Debemos mantener brillante la antorcha de la medicina integral comunitaria. Querramos nuestra profesión y hagámosla progresar con el máximo rigor, seriedad y tino. Un abrazo muy fuerte para todos y mis más sinceras felicitaciones, juzesistas. Palabras de Yaimar Cruz Cruz, quien hoy recibe su título como médico integral comunitario. Está en el servicio del Sistema Público Nacional de Salud del país. Recordemos que desde el año 2013 el gobierno bolivariano ha mantenido los esfuerzos para dar continuidad a este programa social que con el tiempo se ha ampliado y por ello su alcance es cada vez mayor para seguir fortaleciendo esta política. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Felicidades a todas, felicidades a todos. Médicos y médicas integrales comunitarias. Qué importante estos actos. Ciudadano vicepresidente del socialismo, compañero profesor Aristóbulo Isturiz, compañero ministro del Poder Popular para la Salud y rector de la Universidad de las Ciencias de la Salud, rector fundador. Compañero ministro de Educación Universitaria, compañera presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, compañera presidenta del IPASMED, querido compañero embajador de la República de Cuba en Venezuela, Rogelio Polanco, compañero jefe de las misiones cubanas en Venezuela, Julio César García, compañero jefe de la misión médica en Venezuela. La misión médica de Cuba. Aquí están los frutos del buen esfuerzo de tantos años de sembrar, de perseverar, de creer, de tener fe en la juventud venezolana, de tener fe en el camino que estamos andando. Aquí está el fruto de tener fe en el legado de nuestro comandante Chávez, en su fundación fundamental de un nuevo sistema de salud, de un nuevo sistema que integrara verdaderamente al pueblo en el concepto de la salud. Ustedes son el fruto maravilloso del esfuerzo de muchos años de la revolución bolivariana. Aquí estamos, yo siempre les digo a los ministros, le digo al profesor Aristóbulo Isturi, al profesor Carlos Alvarado, ministro de salud, y rector fundador de la Universidad de las Ciencias de la Salud, siempre les digo que yo me siento muy feliz de estar en este tipo de actos, porque veo que todo el esfuerzo, toda la batalla que damos por la dignidad de nuestra patria, toda la batalla que damos por la defensa de la revolución bolivariana, tiene razón de ser. Y cuando los veo a ustedes graduándose, ya como médicos y médicas de la República, listos para ir a servir al pueblo, me digo dentro de mí, de mi corazón y de mi mente, vale la pena tanto sacrificio, vale la pena tanta lucha, y jamás me voy a rendir en esta batalla que tiene como centro la patria grande, la patria feliz, feliz, la patria de todos, la patria bonita. Cuando le estaba imponiendo las medallas a los graduandos, a las graduandas, le estaba dando su título, bueno, de cada uno recibí un mensaje, lo recibo con mucho cariño, porque sé que es el mensaje de todos, el mensaje de solidaridad, el mensaje de apoyo, el mensaje de fortaleza, de rebeldía, presidente, no se rinda, presidente, siga adelante, presidente, usted está solo, y yo lo sé, y yo le digo al pueblo lo mismo, pueblo amado, no te rinda, pueblo, sigue adelante, pueblo, no estás solo, pueblo, estamos en una batalla histórica, estamos haciendo historia de la buena, de la nueva, de la grande. Yo les digo lo mismo a ustedes, hoy estamos graduando dos mil cincuenta y tres médicos y médicas en todo el país, Nahuara, pues, tenemos una meta grande, dos mil veinticinco, ¿cuál es la meta, doctor Carlos Alvarado? Cien mil médicos y médicas, con su título, sirviendo al pueblo, en los barrios, comunidades y calles, y vamos a lograrlo en el plan de la patria dos mil veinticinco, cien mil médicos y médicas, graduadas por la Universidad de las Ciencias de la Salud. Ajá, hay que apurar el paso, hay que apurar el paso, hay que ampliar la inversión, hay que ampliar la logística, el mobiliario, las aulas de clase, muchos de ustedes, que hoy se están graduando, como les dije, deben continuar sus estudios, y muchos de ustedes, estoy seguro, tienen la vocación, para ser futuros profesores, y profesoras de la Universidad de las Ciencias de la Salud. Así espero, que tengamos, cientos de profesores y profesoras, en los médicos y médicas que hemos graduado. Quiero agradecerle a los profesores, a las profesoras, de manera especial, compañeros, profesores y profesoras de Cuba, y de Venezuela, gracias, sin ustedes sería imposible, la universidad, y los procesos de formación, gracias, por su dedicación, por su apostolado, por su motivación pedagógica, por dedicarse, mire, a esta obra tan hermosa, tan maravillosa, aquí veo también familiares, ¿verdad?, que están invitados, bueno, vamos a darle un aplauso, a los familiares, madres, padres, hermanos, hermanas, esposos, esposas, novios, novia, amigos y amigas, hijos e hijas también, sobrinos y sobrinas, tías y tíos, a todos los familiares y amigos, y amigas que están presentes aquí, porque es un logro colectivo, es un logro de todos, es un logro hermoso de la familia, que verdaderamente llena de orgullo, no solo el orgullo de tener un hijo, una hija, que con sacrificio, gracias a la revolución, estudió de manera gratuita, una carrera como medicina, no solo el orgullo de que se gradúe, es un orgullo gigante ya, en el pecho de todo el mundo, un hijo, una hija médica, Dios mío, que belleza, que bueno, para la familia, sino el orgullo más grande, creo yo, que esa hija, que ese hijo, va a ser una mujer, un hombre de bien, al servicio del pueblo, no es cualquier médico, no es cualquier médica, es que de aquí salen, a servir al pueblo, como Cristo Redentor, a levantar al Lázaro Pueblo, con sus manos milagrosas, a llevar salud y vida, son un orgullo mayor, que multiplica, que multiplica la satisfacción, familiar, personal, dos mil cincuenta y tres, médicos y médicas, graduando, y graduandas, aquí están, del Zulia, Barinas, Carabobo, Aragua, Miranda, Lara, Bolívar, Apure, Portuguesa, Sucre, Táchira, Anzuategui, Distrito Capital, Guarico, Trujillo, Falcón, Monagas, Nueva Esparta, Mérida, Amazona, Cogedes, Yaracuy, del Tamacuro y Vargas, dos mil cincuenta y tres, esta es, la octava corte, el octavo grupo, que se gradúa, y tenemos que seguir avanzando, hay que ver, lo que, es la fuerza, que tenemos que imprimir, a la Universidad de la Ciencia de la Salud, hoy también algo muy importante, que hay que incrementar, compañero, rector, Carlos Alvarado, doctor, rector, Carlos Alvarado, ministro de salud, tiene mucho trabajo, el doctor Carlos Alvarado, pero creo que está exactamente donde debe estar, rector de la Universidad, de las Ciencias de la Salud, que forma todos los profesionales de la salud del país, y ministro de salud, que más quiere pues, tiene mucho trabajo, mucho, mucho trabajo, para enfrentar, por ejemplo, el bloqueo económico, y el sabotaje, a las medicinas, que hace el gobierno imperialista, de Donald Trump, contra el pueblo de Venezuela, sabotaje, bestial, criminal, anormal, inhumano, saboteando, todas las importaciones que hacemos, de, insumos, de materia prima, para producir medicina en Venezuela, las sabotean, tenemos que inventarnos, mil caminos, para comprar, y traer, lo que necesita el país, para hacer las medicinas aquí, porque tenemos una buena industria farmacéutica, farmacéutica, saboteando, todas las medicinas, el dinero, sigo denunciando, no me cansaré de denunciar, el robo, de más de 30 mil millones de dólares, por parte del gobierno, de Estados Unidos, contra Venezuela, en Portugal, en Portugal, por ejemplo, en un banco, llamado Novo Banco, nos han robado, mil setecientos, veintiséis millones de dólares, que estaban dedicados, a traer medicinas, ya íbamos a pagar las medicinas, y alimentos, para Venezuela, y nos los robaron, en Portugal, robado, pues, atraco, a plena luz del día, por orden del gobierno gringo, y nos toca enfrentarlo, y lo vamos a seguir enfrentando, pero si les digo, llueva, trene, o relampaguee, nadie, ni nada, parará el curso, de la revolución bolivariana, en la salud, y en todos los campos, y dimensiones, de nuestra vida, nadie nos va a quitar, el derecho al futuro, el derecho a la felicidad, y a la paz, el derecho a la vida, no nos lo van a quitar, así que tiene mucho trabajo, pariendo todos los días, con los cinco almacenes, robotizados, la distribución, pariendo, para que no se roben, los insumos médicos, los equipos médicos, gente, gente inescrupulosa, que en algunos hospitales, se roban, y en algunos lugares, tiene mucho trabajo, organizando las áreas, de salud integral, las hacía, ahora ustedes se incorporan, a las áreas, de salud integral, desarrollando, la misión, barrio adentro, 100%, coordinando, con los médicos, y médicas de Cuba, que están en los barrios, y comunidades, dando el ejemplo, atendiendo, con amor, a nuestro pueblo, mucho trabajo, para seguir articulando, el sistema de salud, único, integrado, nacional, gratuito, hemos hecho mucho, nuestro comandante, Chávez, echó las bases, y yo sigo, el legado de Chávez, de manera leal, al pie de la letra, que el imperialismo, quiere acusarme, que yo he traicionado, el legado de Chávez, lo dice Elio Abrams, para crear fisura, intriga, que él cree, puede, ocasionar, sus estúpidos comentarios, que yo he traicionado, el legado de Chávez, ustedes lo creen, que yo no he seguido, el legado de Chávez, ustedes lo creen, Elio Abrams, abre los ojos, que tiene, de maligno ser, para que veas aquí presente, el legado de Chávez, en estas médicas, en estos médicos, graduados, de la Universidad, de las Ciencias de la Salud, sigo el legado de Chávez, sigo por el camino de Chávez, indeclinable, leal, por ahora y para siempre, por ahora, y para siempre, indeclinable, leal, firme, bueno, porque sigo en el legado de Chávez, es que me ataca el imperialismo, porque sigo el legado de Chávez, es que intentan un golpe de Estado, contra mí, y nosotros, porque sigo el legado de Chávez, es que lanzan, el bárbaro ataque terrorista, criminal, contra el sistema eléctrico, y otras cosas más, si yo hubiera traicionado, el legado de Chávez, fuera, el niño bonito, del imperialismo, me estuvieran acurrucando, aquí, fuera un rolo de traidor, pero yo no nací, para ser traidor, y jamás traicionaré, la causa sagrada, que nos dejó, nuestro comandante, sigo Chávez, y la fuerza espiritual, que él lleva, ahora, fíjense ustedes, le estaba diciendo, hay que incrementar la matrícula, en todas las carreras, hay que hacerlo, cuenta con toda la inversión, hay que seguir, aprendiendo, a hacer, mucho, 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 con lo que tenemos, que no es poco, porque yo pudiera decir, hacer mucho con poco, no es poco, hay que hacer, más con menos, más con menos, y ampliar, la captación, de hombres, de mujeres, de jóvenes, en todo el país, que vengan, que vengan a estudiar, la medicina, integral, comunitaria, pero también, hay que, a través, de, la Universidad, Salvador Allende, la Escuela Latinoamericana, de Medicina, yo quiero anunciar, que voy, a escribir, a la Universidad, de las Ciencias, de la Salud, la Escuela Latinoamericana, de Medicina, para que sea, parte, integrante, de la Universidad, central, de la Salud, en Venezuela, la Escuela Latinoamericana, Salvador Allende, a partir de hoy, forma parte, del sistema de estudio, de la Universidad, de las Ciencias, de la Salud, Hugo Chávez, y por esa vía, cúmplase, de inmediato, no puede ser, de otra manera, la escuela, no puede ir, por un lado, estudios universitarios, y por otro lado, la universidad, es uno solo, un solo esfuerzo, porque eso va, a incrementar, la capacidad, fíjense ustedes, hoy estamos, graduando, en esta octava corte, 29 colombianos, y colombianas, 29, yo gradué, uno de Barranquilla, le di su título, Venezuela, no manda soldados, a Colombia, ni amenaza a Colombia, ni promueve, golpes de Estado, en Colombia, Venezuela, promueve, el estudio universitario, y hoy estamos, graduando, 29 ciudadanos, de Colombia, como médicos, y médicas, Nago Arapes, que lo sepa, el pueblo de Colombia, queremos paz, y hermandad, y cooperación, se están graduando, de Brasil, seis compatriotas, brasileños, de Haití, dos compatriotas, de Cuba, una compatriota, de Perú, cuatro peruanos, de Nicaragua, un compatriota, se están graduando, en la universidad, y yo, todos los años, graduo, un grupo grande, importante, en la escuela, Salvador Allende, yo quisiera, ojalá, pudiéramos llegar, a una meta grande, anual, de 500, graduando, que vengan, de África, Asia, América Latina, en el Caribe, en el programa, de la escuela, de Salvador Allende, que ahora, forma parte, de la universidad, de las ciencias, de la salud, y ojalá, pudiéramos pensar, ya en cinco años, seis años, graduar, mil médicos, y médicas, para todo el mundo, en lucha, para todos los pueblos, hermanos del sur, en la cooperación, sur sur, ojalá, tomando, retomando, con fuerza, los planes del ALBA, de la alianza borivariana, para los pueblos de Nuestroamérica, podemos, tenemos la estructura, tenemos el cuerpo, docente, tenemos los programas, tenemos la logística, claro que si se puede, claro que si se puede, graduar, que vengan del Perú, de Ecuador, de Colombia, de Haití, que vengan del mundo entero, de Chile, de Argentina, donde la educación, está privatizada, puede un hombre del pueblo, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile, una mujer del pueblo, un joven del pueblo, puede estudiar medicina, y graduarse de médico, seamos sinceros, con valentía, digamos, no, porque está privatizada, la educación, y las carreras, como medicina, están reservadas, para una élite, son carreras, caras, y puede, queridos, médicos, y médicas, que acaban de graduarse, puede, aspirar, más allá de estudiar medicina, hacer un posgrado, o una especialidad, o hacer varios posgrados, o varias especialidades, no, yo lo primero que le pido, a todos ustedes, no dejen de estudiar, no dejen de prepararse, y desde ya, rector, ministro, garantícele, a estos dos mil cincuenta y tres, graduandos, y graduandas, que continúen sus estudios, de posgrado, de manera inmediata, sin perder tiempo, sin perder un día, necesitamos pediatras, cardiólogos, anestesiólogos, bastante necesitamos, traumatólogos, bueno, necesitamos especialistas, y ustedes deben seguir, ¿cuántos de ustedes, quieren seguir estudiando? ¿No quieren? Hay algunos, que no levantaron la mano, los que no levantaron la mano, no siguen pues, es voluntario, pero que importante, ¿verdad? Desde que retomamos, los estudios de especialización, hipogrado, también miles, de médicos y médicas, se están graduando, porque los necesitan, nuestros hospitales, recientemente tuvimos que traer, un grupo de quinientos soldados, cubanos, perdón, se me chispoteó, quinientos soldados, de la salud, batas blancas, venían con su uniforme, de batas blancas, recientemente tuvimos que traer, quinientos médicos especialistas, cubanos para los hospitales, para los CDI, Cuba siempre solidaria, Cuba siempre en la primera fila del humanismo, Cuba siempre Cuba, por eso el imperialismo, no quiere destruir, lo que es imposible destruir, la relación de hermandad, la relación de ayuda mutua, la relación de solidaridad, y unión, entre la revolución cubana, y la revolución bolivariana de Venezuela, la revolución de Martí y Bolívar, la revolución de Fidel y Chávez, la revolución del siglo XXI, no podrán, porque nuestras relaciones, están basadas en el amor, en la admiración mutua, desde Bolívar, Bolívar soñando con planes, para ir a liberar a Cuba y Puerto Rico, calculando cuántos barcos hacían falta, cuántos soldados hacían falta, pensó poner a Páez, o Azucar al frente de las tropas, calculando cuántos pertrechos, cañones, fusiles, espadas, caballos, para llegar a La Habana, a liberarla del imperio español, y unirse a los patriotas cubanos, el amor, los sueños, la utopía americana, es lo que nos ha unido, y luego Martí, Martí, se puede decir, él fue el más grande, militante, de la causa bolivariana, en el siglo XIX, de América Latina y el Caribe, fue el más grande bolivariano, que se conoció, en América Latina y el Caribe, en todo este continente, en el siglo XIX, José Martí, creo que es una de las personas, que más estudió a Bolívar, más comprendió, no solo lo estudió, porque tú puedes estudiar, caletriarte, y repetir de caletre, la vida de Bolívar, pero Martí logró, entender la esencia del libertador, la esencia de su espíritu, de su ser, de su pensamiento, de su obra, así que la unión, de Cuba y Venezuela, viene de dos gigantes, Bolívar y Martí, y luego, esta unión, esta fuerza, que nosotros hoy tenemos, la alianza bolivariana, para los pueblos de nuestra América, fue el resultado, del reencuentro, histórico, de los caminos, de Cuba y Venezuela, del reencuentro, histórico, entre dos gigantes, sin lugar a dudas, reconocidos por el mundo entero, dos grandes gigantes, cuando aquel 14 de diciembre, del año 1994, en La Habana, se dieron el abrazo, de conocimiento y reconocimiento, el comandante Fidel Castro, el comandante Hugo Chávez, se iniciaba, esta historia gloriosa, que hoy estamos viviendo, así que fueron Chávez, y Fidel, quienes refundaron, la unión, de Cuba y Venezuela, en la idea de Bolívar, y Martí, por eso estamos aquí, no lo olvidemos, no lo dejemos de lado, no es cualquier cosa, son acontecimientos, históricos, del mayor nivel, de la mayor importancia, no existiera, la misión barrio adentro, sin la unión, de nuestros pueblos, y nuestras revoluciones, no existiera, la universidad, de la ciencia, de la salud, no, no existiera, ninguno de ustedes, quien sabe, donde estuvieran ustedes, quien sabe, donde, ninguno de ustedes, fuera médico, ni médica, graduado, titulado, con posibilidad, de seguir estudiando, y ser, lo máximo, en posgrado, especialistas, magister, etc., como lo van a hacer, les voy a entregar, el título, ustedes van a ver, estaré aquí entregando, el título, cuando muchos de ustedes, ya especialistas, y en estudios, de posgrado, estén elevando, su nivel, de conocimiento, así que, el imperialismo, ataca, la relación, de Cuba, y Venezuela, porque es una, relación, basada, en el respeto mutuo, en la solidaridad, en la cooperación, en el beneficio mutuo, en la hermandad verdadera, en las raíces históricas, es una relación, basada, en la espiritualidad común, como latinoamericanos, y caribeños, en la historia común, en los sueños, y la utopia común, por eso, el imperialismo, de manera vulgar, como lo está haciendo, vulgar, amenaza Cuba, amenaza Venezuela, amenaza América Latina, amenaza Nicaragua, pero debe saber, el imperialismo, que ninguna, de sus amenazas, podrán, quebrar, la indeclinable, voluntad, de seguir marchando, Cuba y Venezuela, por el camino, de la liberación, nacional, latinoamericana, y por el camino, de la construcción, de la eutopía, del siglo XXI, así que, junto a Cuba, sigamos trabajando, este programa, de la escuela, Salvador Allende, es una línea, muy importante, fíjense ustedes, las tareas que surgen, yo quiero, aprobar, algunos recursos aquí, para, entregarle soporte, músculo, darle músculo, a este hombre, para que agarre fuerza, para la cantidad, de tareas y misiones, que tiene que cumplir, y pedirle, a todos los equipos, de salud, venezolanos, viceministros, y cubanos, todo el apoyo, para el doctor, Carlos Alvarado, para la inmensa, misión que está cumpliendo, en esta etapa, de la revolución bolivariana, aquí me proponen, compañero, Carlos Alvarado, muy respetuosamente, se propone, al ciudadano presidente, de la república, bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, aprobar, y anunciar, la oferta, académica, de siete programas, nacionales, de formación, avanzada, estos siete programas, nacionales, de formación, avanzada, de posgrado, para médicos, y médicas, para el año, dos mil diecinueve, en las áreas, de, nefrología, ginecostetricia, neonatología, oxtatmología, cirugía general, gestión integral, de centros asistenciales, y, hemoterapia, para enfermeras, y enfermeros, dirigida, a mil quinientos, aspirantes, aprobado, de inmediato, estos siete programas, de formación, cumplas, cumplas, señor ministro, que tiene por aquí, para ver, correcto, en segundo lugar, me solicita recursos, para la dotación, de mobiliario, y material tecnológico, para fortalecer, los núcleos, de la universidad, de ciencias, de la salud, gochave frías, en los 24 estados, y consolidar, la inversión social, en la formación, de profesionales, para el sistema, público nacional, de la salud, me solicita, tres mil, trescientos, veinticinco, de bolívares, aprobado, de inmediato, cúmplase, cúmplase, de inmediato, ministro Jorge Márquez, encárguese usted, como ministro de la presidencia, de apoyar, ayudar, para que estos recursos, se los bajen rápido, tú decías pago, pago de qué, no le han pagado, ¿cómo? ¿por qué no le han pagado? ¿tambamandini? Mañana le pagan, me dice el ministro, y vamos a darle, un bono especial, por el carnet de la patria, a los dos mil cincuenta y tres, graduando, ministro, encárguese usted, muy bien, no sabía, menos mal que tú dijiste, pues, ¿quién fue la que tuvo la voz, cantante, mira, ajá, un aplauso, vale, hay que estar pendiente, de todos esos detalles, solicitud de recursos financieros, bueno, pero ustedes ya están, miren, las tables, yo a cada graduando, fíjense ustedes, a cada graduando que me tocó a mí, colocar la medalla y entregarle el título, le entregué su medalla, su título, y una tablet, porque tenemos una tablet para cada uno de los médicos y médicas que se están graduando, una tablet moderna, bella, de primer nivel, de lo mejor que se ve en este mundo, al salir de este acto, por aquella puerta, la pasan buscando, continúo, solicitud de recursos financieros, para la ejecución de la primera etapa del proyecto de adecuación, del edificio patrimonial, antigua sede de la maternidad Concepción Palacio, por favor, ministro, explícame un poco más este proyecto que me estás proponiendo. Sí, presidente, el, usted, cuando creó la universidad, aprobó que su sede sea, la antigua sede de la maternidad Concepción Palacio, un edificio patrimonial, de más de 80 años, que se utilizó en los últimos años como refugio, y está en condiciones de deterioro, y bueno, que hay que rescatar como patrimonio, edificio patrimonial que es, y como sede de la universidad de la ciencia de la salud. ¿Tiene ese edificio? Tiene cuatro pisos. Eso que hay en San Martín, ¿no? Exacto, al lado de la maternidad. Al lado de la maternidad. Al lado de la maternidad. Y necesitas repararlo completo. ¿No estás despachando desde ahí? Sí, si estamos despachando desde allí, bueno, habilitamos un pequeño espacio, pero incluso tenemos algunas personas todavía en condición de refugiados allí. hay que conseguir, le encargo esta tarea, para que apoye al ministro Carlos Alvarado, al ministro de la presidencia, Jorge Márquez, para que no le falte nada. Y metamos las empresas que hay que meter, recuperar esa fachada, esa estructura, y voy a aprobar los recursos. 3.091 millones de bolívares aprobados, para la sede de nuestra gran universidad de las ciencias de la salud. seguir avanzando, invertir, inversión, inversión. Aprobado. Igual me están solicitando aquí algunos recursos, para con el convenio con la República Popular China, el convenio China-Venezuela, podamos cumplir todo esto. Solicitud de dotación de medios de enseñanza. Para los estudiantes activos del Programa Nacional de Formación de Medicina Integral Comunitaria, así como otros programas nacionales de formación de la Universidad de la Ciencia y de la Salud, Hugo Chávez Fría, en el caso del recurso para el aprendizaje, proponemos destinarlo a los estudiantes del primero, segundo, tercer año, y al resto del personal. Aprobado. Convenio China-Venezuela. Aprobado. Correcto. Muy importante ir atendiendo y resolviendo estos asuntos, ¿verdad? Igualmente, la solicitud de recursos financieros. También, Jorge Márquez, ministro, ayude a esto ya. Yo quiero que le entreguen. También, todos los módulos tipo IGLU, ubicados en Fuerte Tiuna, para residencias estudiantiles de la Universidad de la Ciencia y de la Salud. Solicitud de recursos financieros. Para el acondicionamiento de módulo tipo IGLU, ubicado en Fuerte Tiuna, para las residencias estudiantiles de educación avanzada de la Universidad de la Ciencia y de la Salud, 501 millones de bolívares. Aprobado. Ejecútese. Apoyo inmediato. Para que se cumpla. Hay muchas cosas todavía, siempre. Siempre. Uno cubre una necesidad y surge otra. Uno atiende un tema y surge otro. Pero vamos por partes. Vamos paso a paso. invirtiendo, invirtiendo. Claro que sí. El plan de viviendas dignas está en pleno desarrollo. Y debe ser atendido con el ministro Villarruel, doctor Carlos Alvarado. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por eso le digo, paso a paso. Con buenos sueldos, buenos ingresos. Y tengan la seguridad de que todo, 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 todo lo que esté a mi alcance, todo lo que esté a mi alcance y más allá, lo haré para que ustedes, profesionales de la patria, médicos y médicas, que salen a darle vida y salud al pueblo, tengan las mejores condiciones de vida. las mejores condiciones para su desarrollo. Tengan la seguridad absoluta que la revolución no descansará un segundo para continuar por el camino que tenemos que continuar. El camino que nos dejara aquel hombre que fundó y refundó este tiempo histórico del siglo XXI. No lo olviden ni un segundo. Ese hombre se llamó y se llama Hugo Chávez Fría y por su camino y su legado continuaremos. ¡Que viva la Universidad de la Ciencias de la Salud! ¡Que viva la Misión Barrio Adentro! ¡Que viva la unión entre Cuba y Venezuela! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Felicidades! 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 ¡Que Dios los bendiga por siempre! Palabras del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, presente en esta graduación de 2053 en Médicos Integrales Comunitarios de la Universidad de las Ciencias para la Salud, Hugo Chávez. Ha dado importantes anuncios, el jefe de Estado venezolano invitaba a esta batalla por la dignidad de la patria, por la revolución bolivariana y decía, tiene razón de ser y lo veo acá cuando ustedes reciben su título y su medalla como Batas Blancas, como Médicos Integrales Comunitarios al servicio de las poblaciones más humildes, más vulnerables y lo que significa la misión Barrio Adentro y también esa alianza con la República de Cuba. Cuba que nació gracias a los ideales del comandante supremo y eterno Hugo Chávez y al comandante Fidel Castro. Estamos dando una batalla histórica que está en desarrollo, la meta es llegar a 100.000 médicos integrales comunitarios para el año 2025 como parte del plan de la patria 2019-2025. Con esta información desde la Academia Militar Bolivariana vamos a devolver el contacto.